Hoy, hoy, ríe, hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y hoy está con nosotros toda esta mamá hermosísima, Marisol López. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están listos por otro lado, por otro lado quiero! ¡Gracias! ¡Feliz estar con ustedes! ¡Gracias! ¡Qué lindo que estaba aquí bonita! ¡Quiero más! Oigan, sí, pues sí, hasta a mí me da envidia Rafa. Oigan, y hoy vamos a regalar boletos para la obra de los Aristemos, así que estén bien pendientes todos los fans y mientras tanto comenten con nuestro hashtag por Aristemo yo, o sea, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Les hacemos aquí un homenaje. ¿Verdad? ¿Homenaje? ¿No ves que? Y comenzamos con lo mejor de los deportes, lo que está pasando en las redes sociales, que a ti te encanta ver todo lo deportivo. Y aparte tenemos una noticia maravillosa en un momento más. Así es, comenzamos con Eymar, que visitó a Pele, que se encuentra hóspice, evidentemente. Pero fue a ver al hospital en París, qué buena onda, ¿eh? Muy buena onda. Por otro lado, el israelí Isaac Haak, fíjate, profesional. Sí, se puede. Sí, se puede. Cristiano Ronaldo siempre dando de qué hablar y compartió este video jugando pelota con su hijo Mateo. Sí, bueno, pues ahí está el buen Cristiano Ronaldo. Bueno, a todos los aficionados de las chivas, pongan atención, es la nueva noticia. Ahorita lo van a dar a conocer, lo van a presentar a la una de la tarde, el nuevo director técnico de las chivas. ¿Quién crees que es? ¿Quién creen? ¿Quién? ¿Quién? Y hoy es la final de la Copa MX, Ciudad Juárez contra el América, allá en punto de las chivas. ¿Tu pronóstico? El América debe de ganar por plantel, pero no hay que confiarnos, chequen esto. No hay que confiarnos. Los, cámara húngara. ¿Cómo estamos? Oye, que no es lo que se acaban de dar, Poli y el burro, que vas a hablar de la necrofilia. Pues, ya cuéntanos, por favor, qué es lo que pasa en la casa. En el centro de la investigación, y ahí lo que creo que era más conveniente era limpiar la casa. Si había remitado ahí, bueno, mira, esto es lo primero. Veladora, podemos lograrlo. Sí, claro, claro, claro. O sea, se puede hacer una limpia con una veladora. Yo siempre, mira. Muy bonito. Bueno, vamos a ver la tercera parte de la entrevista a corazón abierto con nuestra Mimi. Mimi, 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 Mimi. Ellos cantan así, no te amará jamás. Yo sé que esta mujer a quien jamás le da lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez deba dejar con toda dignidad Que vivan un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Vamos las tres parejas Pasen por favor Dime a mí Joaquín Bullón salió y con el preciso habló Yo, yo, yo En Cancún entró chubasco y yo me he hecho un churrasco Entraron bien las aguas y traigo mi paraguas Yo, 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 yo Monterrey está caliente y andan en ambiente Ojalá Janet se aviente ¡No! Continente Yo, 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 yo Nada a un boy sacaron A San Antonio le rezaron Y a Tomás Boy embarcaron Yo, yo, yo Ahora sí, vámonos con Paul y Mau Marisol Marisol, cómo has crecido La palabra es tarde ¿Cómo ya se va a apretar? Voy con el micrófono Ven que mamacito ¡José! 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 ¿Y qué va a querer? Yo pago ¿Qué va a querer? Sí Olimpita siempre Yo soy Es muy detallista Y luego ves picadillo Te corto de canastas Unos huevitos ¿Unos huevitos? ¿De qué? ¿Cómo los quieres? ¿Con salchicha? Como tú crees que es lo bueno Que es un desayuno más completo ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer?